Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo aquí, amigos de la India. Hoy es martes 7 de abril del 2020. Vamos a realizar la sesión número 94 del alma, la cualidad de la vida. Tenemos que decir que debido al tema del coronavirus, el COVID-19, no podemos reunirnos en el local de amigos de la India por el tema del confinamiento. Por lo tanto, lo hacemos de manera virtual con el grupo de asistentes que venían a los encuentros semanales en Amigos de la India. Este es un curso basado en el libro del mismo título, El alma de la cualidad de la vida, libro recopilatorio de las enseñanzas de los libros del tibetano escritos por Alice Bailey, donde se ha tocado el tema del alma. Es un libro muy interesante que merece la pena que cada estudiante de esoterismo tenga su alcance. Como de costumbre, aquí tenemos los 42 nombres de la conciencia. Como estamos trabajando por Skype, no es muy práctico que activemos los micrófonos con los ruidos que se van generando. Por lo tanto, os lo miráis cada uno y si queréis, al final hacemos un pequeño comentario, cuando ya hayamos acabado la clase. Así que os lo miráis. Aquí nos quedamos en la sesión número 93, la de la semana pasada. Decía así. Así, el aspirante se da cuenta ante todo de lo indeseable de su falta de mérito y de sus limitaciones e irrumpen en su visión los componentes malsanos de su aura. La oscuridad interna se intensifica por la luz que brilla débilmente desde el centro de su ser y con frecuencia se desespera y desciende a las profundidades de la depresión. Habíamos hablado del tema de la luz bastante y de hecho la interpretación de la semana pasada, de la imagen esta que tenemos aquí, esta montaña cubierta de flores y al fondo tenemos el puerto y tenemos, parece como una bahía o un lago entre montañas. Y francamente decíamos que una cosa era la mente abstracta, donde está esta gran belleza arquetípica y lo que las construcciones, el pueblo, los embarcaderos, era la mente concreta. Y hay que decir una cosa, cuando hablábamos del tema de la luz, estábamos tocando la característica de la luz del alma, la luz con mayúsculas y lo que sería la iluminación, la luz de la mente o la luz de la personalidad. Y que en este camino hay momentos en los cuales el aspirante, ese estudiante que se encamina hacia los arcanos mayores, resulta que reconoce en sí su parte oscura. Y se trataba de explicar de que a medida que uno busca la luz, la parte oscura, es decir, el morador del umbral, aparece. Tanta luz, tanta luz y al final que he descubierto, pues que tengo una parte oscura que debo trabajar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, todos los místicos atestiguan esto, y este periodo debe ser vivido hasta que la luz pura del día despeje todas las sombras y la oscuridad. Así, poco a poco, la vida se ilumina y brilla hasta que el sol en la cabeza fulgura en toda su gloria. El sol en la cabeza, esa idea que todos hemos cogido como propia y queremos manifestar un día de que en el interior y sobre todo en la cima de nuestra cabeza debe haber un punto de luz tan radiante, tan radiante que llame la atención del maestro. Repito, dice, todos los místicos atestiguan esto, el vaivén ese entre lo sublime y lo más denso, entre los momentos de plenitud, de luz, de expansión, y los momentos en los cuales solamente se ve la forma. De ahí viene la desazón. Dice, y este periodo debe ser vivido hasta que la pura luz del día despeje todas las sombras y la oscuridad. Es decir, hasta que el alma sea capaz de irradiar igual que lo hace el sol, alumbrando todos los rincones. El día que el alma pueda alumbrar todos los recovecos de la personalidad, ese día este problema habrá sido ya transmutado. Dice así, poco a poco, la vida se ilumina y brilla hasta que el sol en la cabeza fulgura en toda su gloria. Si queremos realmente ser merecedores de esta cualidad, no nos queda más remedio que conocernos profundamente, olvidarnos de nosotros mismos y muy especialmente tener una actitud de plena confianza en el propósito. No solamente el propósito divino, sino el papel que desempeñamos dentro de ese cumplimiento del propósito divino. D. Finalmente, la luz en la cabeza indica haber descubierto el sendero y al hombre solo le queda estudiar y comprender la técnica por la cual se centraliza, intensifica, penetra hasta que oportunamente se convierte en esa línea magnética parecida al hilo de la araña. Aquí en la imagen que os he puesto es una flor amarilla perfecta, hay unos hilos de seda, pero en realidad es una mariposa, no es una araña. ¿Qué quiere decir esto? Actuemos, actuemos con la sutilidad de la mariposa, con la tenacidad de la mariposa, con la tenacidad de la araña y poco a poco entenderemos que está en nuestras manos disponer de una capacidad irradiatoria similar a esta flor amarilla. Esta flor que en el fondo manifiesta el color del plano búdico. Y que si es capaz precisamente de estar así, expectante, abierta, exhalando su cualidad, quiere decir que detrás hay un trabajo arduo tanto del tronco como de las raíces de la planta. No olvidemos que esas raíces y ese tronco es la personalidad y lo que fluye arriba, lo que es la rosa en sí, representa al cuerpo más sublime. ¿Tenéis alguna preguntita? ¿No? Continuamos. Que puede ser seguida retroactivamente hasta llegar al origen de la manifestación inferior y penetrar en la conciencia del alma. El lenguaje empleado es simbólico, aunque vitalmente exacto, pero está expresado así a fin de impartir información a los que saben y proteger a los que aún no saben. Que pueda ser seguida retroactivamente hasta llegar al origen de la manifestación inferior y penetrar en la conciencia del alma. Sería interesante que cuando tenemos un deseo o un pensamiento constante, es decir, estos recurrentes que suelen acontecer con bastante frecuencia, tuviéramos la paciencia de analizar de dónde viene ese pensamiento, tomar el hilo y buscar el origen, la raíz, la causa. Tal vez, tal vez, eso nos indique con un poco de práctica el lugar exacto que ocupamos dentro de la evolución y muy especialmente el grado que tenemos de manifestación como alma dentro de nuestros vehículos de expresión. Ya se trate del físico etérico, del vehículo emocional o del vehículo mental concreto. Estos vehículos, no lo olvidemos, son vehículos de manifestación del alma. Por lo tanto, lo que no deberíamos pretender nunca es declararnos seres superiores, seres profundamente espirituales y dejar de lado que sin la personalidad, sin el morador del umbral, como le denominamos a veces bastante, de forma bastante impúdica, sin esa presencia no seríamos capaces de ver la luz ni de expresar la luz. No olvidemos que somos conciencias solares trabajando dentro de cuerpos lunares. Dice, el lenguaje empleado es simbólico, aunque vitalmente exacto, pero está expresado así a fin de impartir información a los que saben y proteger a los que aún no saben. La razón por la cual entiende este estudiante el lenguaje esotérico es meramente criptográfico y, sobre todo, muy simbólico, radica en que se pide que el estudiante trabaje y extraiga su propia conclusión. No repita como un papagayo lo que otros han hecho, sino que sea capaz, capaz de sacar de su propio bagaje interno lo que piensa sobre un tema, basándose en el uso de esa herramienta, que es el vehículo es la mente, pero la herramienta impartida es la meditación. Cuando se medita, se estudia, se reflexiona y se evidencia, se sirve, inmediatamente la revelación viene. Dice, el sendero del justo es como una luz brillante y, sin embargo, al mismo tiempo, el hombre debe convertirse en el sendero mismo. Penetra en la luz, se convierte en luz y actúa como lámpara encendida en un lugar oscuro, llevando la iluminación a otros e iluminando el camino ante ellos. De hecho, el trabajo de todo aspirante, de todo discípulo, de todo ser de la nueva era es iluminar el sendero. Básicamente lo hace porque tiene una luz muy importante, que es confianza interna. No es que tengamos en la frente una lámpara, una linterna que va iluminando los pasos que vamos a dar, no. Es que tenemos plena confianza en el trabajo que estamos realizando. Hemos descubierto la luz y, por lo tanto, lo que transmitimos es básicamente confianza. Y esta confianza hará que los demás puedan, a la larga, a la corta, cuando llegue su momento, descubrir su propia luz. Repito, dice, el sendero del justo es como una luz brillante. Todos aquellos que han conseguido esta etapa de contactar con el alma y lo manifiestan de forma perseverante a través de una personalidad centrada y focalizada, por ejemplo, en el centro agna, realmente se convierten en faros de luz. Y este camino es el camino de los justos. Sin embargo, no se recalca que para conseguir ese grado de asentamiento de la conciencia, nada más y nada menos que en los chakras de la cabeza, se debe de haber vivenciado un auténtico campo de batalla, una auténtica guerra contra, en contra de los deseos, anhelos y puntos de vista de la personalidad. Cuando la personalidad esté meramente formada, si no tenemos un ataque con tres enemigos, que cada uno va a su bola, cada uno va a su apariencia, a su antojo y no tienen en cuenta la razón de ser de los demás. Si pudiéramos entender que el vehículo físico etérico necesita del emocional y de la emocionalidad del mental y los tres se necesitan mutuamente, tal vez entenderíamos un poco mejor qué significa la expresión alma, basándonos en nuestro punto de vista, que al mismo tiempo está basado en nuestra propia experiencia, no lo que hayamos podido aprender a través de cursos, de meditaciones, de reflexiones esporádicas, sino de la práctica diaria, y dándonos cuenta que el alma, la conciencia, está en todas partes como lo está la luz y también la actividad, y por supuesto la voluntad también, el propósito. Dice, penetra en la luz, se convierte en luz y actúa como lámpara encendida en un lugar oscuro. Tal vez si entendiéramos el secreto de la lámpara maravillosa, es ni más ni menos que la emanación continua de luz, amor y voluntad también. De ahí que al genio de la lámpara se le podían pedir tres deseos. Curiosamente esos deseos los podemos manifestar, pues están contenidos, por una parte, en lo que es la triada espiritual, el átomo átmico, el búdico y el manásico permanente, y sobre todo en los átomos inferiores de lo que es la personalidad, de la forma, en el mental, en el emocional y en el físico etérico. Por lo tanto, en nuestras manos está convertir la personalidad y el vehículo causal en auténticas lámparas mágicas que nos van a dar todo aquello que necesitemos para servir, no para vivir bien, para servir. D. El sendero de luz Dice, desde este momento y de aquí en adelante, al recorrer el camino trataré de ser. No busco mayor conocimiento porque esta vida me ha enseñado la forma de saber y con el conocimiento adquirido puedo servir siendo. El sendero de luz Dice, desde este momento y de aquí en adelante, al recorrer el camino trataré de ser. Trataré de irradiar y de manifestar el potencial que internamente atesoro. Un gran problema que tenemos en el sendero y que conviene de vez en cuando manifestar públicamente es que tenemos un egoísmo bastante espiritual, bastante profundo, intenso, fuerte, de que cuando hemos conseguido una pequeña conquista, hemos descubierto algo que podría beneficiar a los demás o que incluso podríamos expresar públicamente, resulta que lo guardamos para nosotros. Y eso es algo muy equivocado. Es decir, en el camino hay que tratar de ser, de irradiar lo que es la presencia. No detener. Es saber el ser, es precisamente manifestar el alma. Ojalá, ojalá, cada vez fuésemos más conscientes del papel que tenemos y de la gran oportunidad que se nos ha ofrecido en estos tiempos actuales tan aparentemente karmáticos. Dice, no busco mayor conocimiento, porque esta vida me ha enseñado la forma de saber y que con el conocimiento adquirido puedo servir siendo. Por lo tanto, si os acordáis de los diálogos, de las palabras de Vicente Beltrán que explica en algún libro suyo la diatriba que él se planteaba continuamente de qué podía hacer para servir hasta que el maestro lo interceptó y le dijo mira, el hecho de formar parte del asfram ya significa que está sirviendo. Tenemos la manía de hacer muchas cosas. Si es verdad, hay que decir que si uno espera que le caiga la manzana del árbol sin hacer nada hay que decir que eso no es así. Hay que cuidar el terreno, hay que cuidar el árbol y el árbol, el vehículo mental, de vez en cuando nos puede dar alguna perla de sabiduría. Caerá alguna manzana. Pero por arte de magia, no. Hay que hacer un trabajo y el trabajo nada mejor que esté basado en la búsqueda interna y muy especialmente en esa capacidad que tenemos todos de expresar la sensibilidad del alma. Me gustaría que formulaisis alguna pregunta. Elena, por ejemplo. Bueno, yo creo que esto que me he olvidado ahora del sendero de luz es fantástico, ¿no? Porque en realidad habla de, me parece a mí, de tu propia experiencia, ¿no? De aquellas cosas que tú vas descubriendo y que forman parte de un poco del sendero de luz, porque es tu sendero que estás ahí. Y que quizá estas cosas son las que debemos ir compartiendo. Que tenemos que tener conocimiento, pero no en una búsqueda desesperada del conocimiento que no nos llevará a gran cosa en los libros. sino que dice, adquiriendo, el conocimiento adquirido puede servir, puedo servir siendo. O sea, hemos de manifestar el alma y a la misma vez, vaya, hemos de encontrar el camino de manifestar el alma y esto se puede ir haciendo y seguramente que será el camino más seguro el de ir sirviendo mientras, ¿no? Bueno, con nuestra propia experiencia, con la que tengamos. Siempre habrá alguien que tenga un poco menos que nosotros. Bueno, eso me parece a mí, ¿no? Pregunta no tengo ninguna. Es que una de las claves está que cuando uno despierta los chakras superiores, uno comprende el papel de la intuición y sabe que cualquier pregunta interna obtiene una respuesta mediante símbolos que después los analiza y entiende la validez. ¿Para qué necesita aprender más? Ya está aprendiendo cada día. El hecho de dejarse fluir, que funciona a estos niveles, no a niveles de plexo solar, de ninguna manera, cuando uno empieza a darse cuenta que allá donde está, está continuamente, no de forma aislándose de los demás ni del mundo, no, sino plenamente consciente de los ruidos de la calle y al mismo tiempo de la presencia interna, uno está sirviendo. Uno conoce todo lo que necesita para vivenciar su vida, sobre todo para expresarse en su campo de servicio. No está permitido acumular conocimientos que no se vayan a poner en práctica. Eso sería acaparar, sería cristalizarse en el fondo. Y además eso produce un punto de equilibrio, ¿no? Claro, porque uno se aparta de esa obsesión que hemos tenido todos con los libros, depender exclusivamente de la opinión de otro. No olvidemos que incluso las obras del maestro tibetano son del maestro tibetano, escritas por Alice Bailey, pero no son creaciones mías. Si yo repito cada día lo que hizo él, yo no desarrollo nada, no creo nada. Yo puedo hacer una interpretación y con mis propias palabras, asumiendo el riesgo de equivocarme, estoy dando lugar a qué? A una creación que es mía, que no es mía en el sentido en tanto y en cuanto que la voy a dejar en el éter y que cada uno haga con ella lo que le plazca. Pero repetir lo que dicen los demás a macha martillo y encima pretenderse y arrogarse un derecho sobre los demás, eso es teología, eso es dogmatismo y francamente no conduce a ninguna parte. Conduce, eso sí, a la anulación de la mente. La mente necesita libertad. El alma es libertad. Si no hay libertad, realmente, y yo todo de pensamiento, no hay alma que se manifieste. Continuamos. Dice, ante mí se abre el sendero de luz, veo el camino, detrás mío queda la senda de la montaña sembrada de peduscos y peñascos. A mi alrededor crecen las espinas, mis pies están cansados, pero ante mí se extiende el recto camino, iluminado y voy por ese camino. Es como un mantra, es una afirmación que parece que eran unas cartas, las cartas de los discipulados en la nueva era a algunos de los estudiantes, ¿por qué se lo pone? Pues le está diciendo, lo está preparando para una iniciación y ha llegado un momento en que el discípulo seguramente se ha dado cuenta de algo muy importante. Esta luz tan maravillosa que está justo al lado del árbol. Curiosamente, esa luz que está al lado del árbol, esta fotografía la tomé personalmente, ¿qué indica? Indica que uno ya se está apartando del vehículo mental, que hay algo más allá. Evidentemente, al haber algo más allá, debe depender de esa luz. No debe depender del vehículo mental y menos aún del conocimiento, que no es conocimiento, es información. De hecho, el conocimiento viene cuando la información ha sido trabajada. El sexto sentido ha funcionado, la mente, hemos extraído una conclusión y cada día, cada día nos acercamos y hacemos lo posible por vivenciar la conclusión obtenida mediante el estudio. Si eso no lo hacemos, no construimos el vehículo mental. Por lo tanto, ya que estamos en el camino espiritual, el estudio esotérico debería servir, en primer lugar, para manifestar al alma como sublimando los vehículos de la personalidad y haciendo del vehículo mental el portavoz del alma. Dice, ante mí se abre el sendero de luz. Veo el camino. Detrás mío queda la senda de la montaña sembrada de piedras y de peñazos. Es decir, todas las dificultades que he tenido hasta que he subido a la cima de la montaña y me han dado la iniciación. Es decir, he visto la luz dentro de la luz. Dentro de mi vehículo mental había luz y ahora veo una luz que no forma parte de mí. Forma parte de mí, pero mi expresión superior, la que está fuera de mi comprensión, la de la mente. A mi alrededor crecen las espinas, las dificultades, los agregores. Mis pies están cansados. ¿Por qué? Pues porque es el mito de Piscis que ha recorrido todos los caminos. Por eso Piscis rige los pies. Se dice que los pies de los iniciados están deformados porque han pisado por todas las piedras, todas las espinas y todos los caminos habidos y por haber. Es decir, que el mundo de la materia lo han trabajado bien. Tienen una experiencia clara y directa. Dice, pero ante mí se extiende recto camino. Recto el camino iluminado y voy por ese camino. Claro, este camino iluminado es el que me lleva de la tercera iniciación a la cuarta cuando se produzca. El cuarto grado es la cuarta iniciación. El tercer grado es la tercera iniciación. El segundo grado es la segunda iniciación. Olvidemos que una vez ha pasado por las dificultades, ese camino iluminado no es que esté carente de problemas. Los problemas son la capacidad o incapacidad que tengamos de expresar todo el potencial interno. Pero las pruebas que nos han conducido a la cima de la montaña se han superado. No quiere decir que no las volvamos a tener. Las tendremos de una manera mucho más sutil, más profunda y por lo tanto de consecuencias mucho más intensas. ¿Alguna duda? Dice, el sendero de evolución es en realidad el sendero de los reconocimientos que conduce a la revelación. Todo el proceso de la evolución es de carácter iniciático y lleva de una expansión de conciencia a otra, hasta que los mundos de los sin forma y de la forma queden revelados por la luz que genera el iniciado, por la intuición, y en la cual camina. Dice, estas luces son variadas y diversamente reveladoras. Y aquí hay una planta preciosa entre unos helechos, una flor preciosa, que te habla de una complejidad inmensa para construir esto y al mismo tiempo de un cumplimiento clarísimo hacia el creador. Una revelación de unos rayos magníficos. Tenemos un rojo precioso y tenemos un flor amarillo que dices, no me lo puedo creer, llamarte el verde. Tenemos algo maravilloso aquí. ¿Tenéis algo que decir? Son los tres rayos, los tres rayos impares, ¿no? Tenemos el rojo, el amarillo y el verde. Bueno, tenemos el amarillo, el amarillo es el cuarto. Lo que pasa es que el amarillo está rojo, está coloreado de rojo. Está coloreado de rojo. Hay un cumplimiento de propósito muy claro, muy claro, muy claro. Por lo tanto, tenemos un verde precioso, tenemos un rojo muy nítido, porque parece ser que la planta, por un lado tiene amarillo, digo, el pétalo, y por la otra parte rojo. Con lo cual, da a entender esa capacidad que tiene de absorber energías y de irradiar dos cosas al mismo tiempo. Y vemos las espirales de las semillas, cómo se van desarrollando. Esto es muy común en los helechos. Lo que es, no sé si esta planta pertenece a los helechos o está entre los helechos. Por lo menos, es lo que aparenta. Dice, el sendero de evolución es, en realidad, el sendero de los reconocimientos que conduce a la revelación. Primer reconocimiento, que tengo un cuerpo físico. Segundo reconocimiento, que tengo un vehículo emocional. Tercer reconocimiento, que tengo un vehículo mental. Primera iniciación, desarrollo de la conciencia crística, la afirmación, la revelación del niño interior, la buena voluntad, el sentido de responsabilidad. Cuando esto se tiene, en la montaña de Capricornio, se ve precisamente la revelación crística. Es cuando la personalidad está plenamente controlada. Pero fijaos, que empieza en un momento de nuestra evolución, seguramente hace muchísimo tiempo que nos dieron la primera iniciación, y a lo mejor todavía, todavía no la manifestamos plenamente. La segunda iniciación, cuando hemos sido capaces de enfrentarnos a nuestra parte interna, a nuestra parte personal. Toda esa zona que está sustentada en los chakras más poderosos, tal vez, de la personalidad humana. El plexo solar, el plexo sacro y el plexo básico. Esos tres constituyen una triada hacia abajo, invertida, que va hacia el mundo de la materia. Todo lo que nos propongamos desde esa perspectiva se cumplirá. Ahora bien, el karma que podemos generar ya lo conocemos. Por lo tanto, cuanto antes entendamos que el sender de evolución consiste en pasar del control que ejercen esos chakras, esas energías sobre el alma, lo podamos revertir, estaremos cuenta del trabajo que hemos hecho y sobre todo del camino que se abre ante nosotros. Sería un gran reconocimiento. Y al final, la revelación sería la cuarta iniciación. Dice, todo el proceso de la evolución es de carácter iniciático, es decir, son expansiones de conciencia precedidas por pruebas muy difíciles de desapego y lleva de una expansión de conciencia a la otra, hasta que los mundos de los sin forma y de la forma queden revelados por la luz que genera el iniciado, por la intuición, y en la cual camina. Dice, tenemos, uno, la luz de la materia que se halla en todo átomo de sustancia. Luz de la materia que se halla en todo átomo de sustancia. Dos, la luz del vehículo vital o etérico. Reflejo de la luz una, porque unifica los tres tipos de luz dentro de los tres mundos. Tercero, la luz del instinto. Cuatro, la luz del intelecto o del conocimiento. Quinto, la luz del alma. Y sexto, la luz de la intuición. Tenemos una flor magnífica que abierta representa una estrella de cinco puntas. Un color muy bonito, amarillo, rojizo, y francamente nos está diciendo algo, nos está señalando algo. Que si los chakras, los trabajamos correctamente, es decir, si manifestamos el alma, llegará un día que veremos sobre nuestra cabeza algo parecido. No de esta forma ni de este color, pero sí un punto que indique que hemos estado revelando algo muy importante. Repito, la luz de la materia que se halla en todo átomo de sustancia. Nos lo aplicamos a nosotros. La luz de la personalidad. Somos capaces de darnos cuenta que esta luz de la personalidad es la luz que realmente nos hace genera la empatía con los demás. Sabéis que hay seres que no se relacionan para nada y prácticamente empatía, como se dice actualmente, no tienen ninguna. Y allí donde están es todo, nadie los quiere por el sentido de que no están cómodos en ningún sitio y además siempre están con muchos remilgos y no se adaptan fácilmente. No hay suficiente luz dentro de ellos. No han sido capaces todavía de revelarla. Porque cuando esta luz se revela, se expresa, evidentemente esa luz es perceptible. Luego tenemos la luz del vehículo vital o etérico. Ojo, porque este vehículo vital o etérico también es materia. La personalidad en sí es materia, los tres, incluso el mental concreto. La luz del vehículo etérico, reflejo de la luz una porque unifica los tres tipos de luz dentro de los tres mundos. Los tres tipos de luz, etérica, astral y mental concreta, dentro de qué? De los tres mundos de manifestación, físico etérico, emocional y mental concreto. La luz del instinto, la luz del instinto de supervivencia, podríamos decir, sería la luz de aquella personalidad que todavía, todavía el intelecto no se ha desarrollado. y aún teniendo el intelecto desarrollado y manifestándose en cierta medida la presencia del alma, no olvidemos que hay algo instintivo todavía en nosotros. Traducido en lenguaje esotérico y de acepción popular, sería la línea de menor resistencia. Así como para el iniciado la línea de menor resistencia sería la intuición, para el ser humano no orientado la luz es el instinto. De ahí que el instinto tenga como campo emocional de manifestación el sentimiento y el ser medianamente manásico tiene al intelecto, el espiritual tiene al alma y el iniciado tiene a la intuición. ¿Lo vemos esto? O lo repito. A ver, otra vez, el tres para abajo, la luz del instinto es el sentimiento. La luz del instinto es la luz de la personalidad en la cual todavía el germen manásico, el germen de los señores de la llama, del intelecto, no ha fructificado en la línea de revelar el misterio interno, el misterio crístico. Es decir, que la prueba de la primera iniciación todavía no se manifiesta. No sé. El intelecto o del conocimiento es el tema de Leo, Leo, el quinto rayo, el quinto trabajo de Hércules, la reivindicación del yo soy. Cuando uno quiere salir de la conciencia de masa realmente reivindica el yo soy. ¿Por qué? Porque buscando la diferencia con los demás uno crece en el mundo de la forma y si crece en el mundo de la forma empieza a reconocer a todos aquellos que utilizan la mente como guía de su forma, de su expresión cotidiana. Cuando uno utiliza el intelecto reconoce a los que lo utilizan. Cuando uno no tiene nada, nada en que orientarse y esto parece que hoy en estos tiempos nos parece extraño de que todavía haya una parte de la humanidad que se guían por el instinto. Pero recuerdo que el tibetano habla en los rayos y las iniciaciones de que el 85%, los que vivieron en los años 30, 30-40, el 85% estaba por debajo del diafragma, con lo cual la luz del instinto es lo que los motivaba. Son los niños del planeta en cierta medida, las almas muy jóvenes que tienen auténticas dificultades en el día a día y ahí va por etnias, por estados de conciencia, de líneas de rayo. Por ejemplo, los pueblos de América Latina pues tienen esa dificultad bastante, todos los aborígenes. En Oriente también lo tienen, pero no tanto tal vez porque tienes una, es una experiencia atlante como más aposentada. De hecho, dieron nacimiento a grandes pensadores, a grandes filósofos. Luego tenemos la luz del intelecto o del conocimiento. Esta luz es la que realmente es capaz precisamente de establecer los parámetros de la filosofía, de la matemática abstracta, de la computación y sobre todo de presentarnos la realidad de la filosofía, matemática abstracta, magníficamente superior, el tercer rayo, de darnos precisamente la oportunidad de comprender los grandes arquetipos, las grandes ideas, a través del razonamiento, de hecho, los diálogos de Platón, los diálogos de cualquier filósofo de la antigüedad, las reflexiones, por ejemplo, de Confucio, de Lao Tse, de Buda, incluso del Nazareno y de muchísimos más que me dejo en el cintero, van en la línea de activar el intelecto superior, no el intelecto este que me dice que voy a perder el autobús, que no sé qué, que coger el taxi, que no lo cojo porque me cuesta más, sino aquel que es de pensar, es capaz de pensar en forma abstracta. Si somos capaces de pensar en forma abstracta, incluyendo a los demás, quiere decir ni más ni menos, de forma positiva, no negativa, quiere decir que el niño Dios ya se ha revelado en nosotros, por lo tanto, nuestra mente tiene luz. De ahí que los filósofos se les haya llamado siempre personas sabias, aunque no crean estrictamente en esa divinidad pequeñita de barro que los humanos no orientados a la luz creen. ¿Por qué? Porque no pueden estar sin agarrarse a algo que les dé confianza en el día a día. De ahí que, por ejemplo, ahora estamos en la Semana Santa, en este país hay gente que lo está pasando mal porque las procesiones de Semana Santa no se pueden realizar por el tema del COVID-19. Y hay gente que está padeciendo. ¿Y por qué padecen? Pues porque su conciencia es meramente todavía, todavía está en ese punto. No quiere decir ni que seamos mejores ni peores. Quiere decir que estamos evolucionando. Claro, como acuarianos nos encontramos con un problema. El sexto rayo que sustenta ese punto de vista de ese enfoque de conciencia está en lucha fratricida con el séptimo rayo que va a entrar necesariamente porque ya por cambio de eras le toca. Por lo tanto, le hemos de entender que en la sociedad existen esos puntos de vista. pero existe otro más interesante que sería la luz del alma pero para llegar al punto de vista del alma deberíamos entender que el intelecto es plenamente necesario porque el instinto lo que me está hablando es de un vehículo emocional muy poderoso. Hago lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque es lo que me gusta y generalmente muchísimas veces cuando no me exige mucho esfuerzo. Aquellos que consiguen las cosas a base de esfuerzo y tenacidad su conciencia instintiva va cambiando paulatinamente hasta que llegue el día en que llanamente el intelecto esté bastante manifestado. Nosotros todavía no hemos conseguido manifestar todo el potencial de nuestro intelecto. No. Porque todavía de una forma clara no somos capaces de revelar la luz interna que llevamos. La luz del alma es consecuencia de integrar la personalidad y hacer que la personalidad sea un agente muy claro una expresión clara de la presencia del alma. Si no lo conseguimos pues realmente no estamos haciendo el trabajo todavía bien pero no quiere decir que debamos abandonar quiere decir que debemos continuar perseverando y la luz de la intuición es una obediencia total un alineamiento total con la tríada espiritual. Esto empieza en la tercera iniciación antes de la tercera iniciación empieza y prácticamente la intuición es la que nos conduce a la cuarta y en la cuarta al destruirse los átomos permanentes lo que se consigue es que la relación que había de conciencia de expresión de conciencia con una forma caduca desaparece por lo tanto ahora esa forma aguantará hasta que llegue el momento de desencarnar pero cuando se necesite otra vez aparecer se construye un mayavirupa porque ya no hay karma que agotar. ¿Lo vemos un poco? ¿Sí? Continúo. Dice vamos de una luz a otra y de una revelación a otra hasta que salimos del reino de la luz y entramos en el reino de la vida aquí la palabra vida debería estar en letras mayúsculas porque es el reino de la mónada dice que es todavía para nosotros plena oscuridad porque el reino de la vida es plena oscuridad porque es el reino de los arquetipos aquí os he puesto una rosa de forma ya sabéis que yo no me lo planteo voy poniendo la diapositiva van apareciendo los textos parece que me guía un ángel mentor se la doy las gracias además lo conozco y por lo tanto no hay ningún problema lo digo por primera vez y realmente es el quien lleva mi mano y hace que pulse con el ratón en un sitio u otro para insertar una fotografía u otra no sé si la fotografía es real o está retocada con algún programa pero francamente nos habla de la maravilla del remolino maravilloso del séptimo rayo que esto que nos está pasando a nivel mundial en estos momentos con la crisis del COVID-19 tiene mucho que ver con este remolino de energías del séptimo rayo es decir de manifestar algo nuevo lo que pasa que para manifestar algo nuevo como bien sabéis ya por la experiencia que tenemos todos se necesita transmutar transformar y transfigurar todo lo conocido por lo tanto no nos dé miedo a la cantidad de dificultades que estamos viendo por doquier porque estas dificultades van a revelar algo nuevo cuando bueno yo percibo que hasta el año de 15 años serán hasta el 2035 no empezaremos a ver la luz y seguramente al igual incluso ya no vivimos en el plano físico ya no estamos aquí pero una cosa tan importante tan importante así como de iniciación necesita 30 una revelación de este tipo necesita 15 por lo tanto yo le añado tres quinquenios nada más y nada menos que 2035 estaremos vivos serán muchos años los que tendremos ya si es que estamos y si no estamos no hay ningún problema porque volveremos otra vez eso está clarísimo lo importante es que ahora seamos conscientes del papel que desempeñamos que desempeñamos perdón y apostemos plenamente por la evolución y nada mejor que esta maravillosa flor que refleja esa expresión de séptimo rayo por color yo quería preguntar dime las que estáis mirando ¿no veis un ojo? en el centro de la rosa la hay lo hay lo hay lo hay claro que lo hay claro que lo hay que lo hay y además se parece bastante por el color al Deva que lo inspira así de claro gracias por la puntualización bien continuamos dice es evidente que esta acrecentada luz trae consigo una constante serie de revelaciones que como todo lo demás en el mundo de la experiencia humana despliega ante los ojos primero el mundo de las formas luego el mundo de los ideales y después la naturaleza del alma de las ideas y de la divinidad esto es muy importante remarcarlo estamos en Aries y sabéis que Aries es el nacimiento de la mente es decir la mente empieza empieza su trabajo a crearse ¿por qué? porque si la mente no existe no podemos crear nada en el plano físico hablábamos antes de la conciencia instintiva aquella que todavía no ha podido precipitar el que una parte de que del arquetipo de la idea de la idea que como alma debe manifestar todavía no ha podido y llegará el momento que lo consiga pero más que nada del alma de esa idea que en el fondo en el fondo representa al ángel solar no olvidemos que nosotros somos monadas con una interpretación manásica generada ayudada o auspiciada por el ángel solar eso es muy importante dice es evidente que esta acrecentada luz trae consigo una constante serie de revelaciones que como todo lo demás en el mundo de la experiencia humana despliega ante los ojos primero el mundo de las formas luego el mundo de los ideales y después la naturaleza del alma de las ideas y de la divinidad aquí os he puesto una riata de flores que es del palacio real de Aranjuez me la enviaron hace poco y francamente podemos ver la multiplicidad de formas y sobre todo las dos paredes las dos paredes construidas ni más ni menos que con el seto estamos viendo dentro del tercer rayo la profunda actividad de los debas aportando a través de estas florecitas diferentes colores con qué pretensión ni más ni menos responder al creador de qué manera dando su luz su color su brillo y algunas de ellas posiblemente su perfume por lo tanto se despliega ante la experiencia humana ante los ojos primero el mundo de las formas estas formas que vemos aquí o cualquier forma del mundo después el mundo de los ideales la era de acuario de hecho todas las eras de la humanidad han tenido grandísimos ideales y cada vez que cambiamos de un siglo de siglo sobre todo de milenio hay una tendencia de revivir viejos ideales o de apostar por los nuevos ideales llevamos ya desde la revolución francesa apostando por el ideal de la fraternidad el ideal de la fraternidad en el fondo es lo que es el segundo aspecto del creador el segundo rayo la ley de integración que se conoce del sistema del sistema cósmico pero hemos de entender que para que ese ideal realmente se pueda manifestar debe haber una masa crítica en la tierra que sea capaz de vivir su vida conforme al ideal de la fraternidad por lo tanto debe tener ideales ¿qué quieren decir los ideales? todos aquellos que estamos apuntados a ONGs que nos interesa la ecología los derechos humanos derechos civiles y que realmente estamos en escuelas esotéricas en asociaciones estamos buscando un mundo mejor evidentemente que sí claro estos ideales en cierta medida han conformado nuestra propia conciencia y como almas nos manifestamos a través de estos ideales pero estos ideales estos ideales hay que decirlo están intentando revelar la naturaleza del alma y al final vamos a captar las ideas las ideas son abstractas no tienen forma la forma se la pone la mente concreta porque no puede entender lo que es la idea el ideal el ideal realmente es un camino intermedio entre la idea que es una idea abstracta y las ideologías que es algo completamente materializado algo petrificado si queremos vivir una forma un ideal de vida que sea capaz de englobar todo lo manifestado debemos de olvidarnos de los dogmas de fe del poder que tienen las religiones organizadas de las orientaciones políticas y personales de cada de todos los seres con los cuales entramos en contacto y ver en ellos un alma que está evolucionando si somos capaces de ver eso vamos a poder ver este arriate de flores porque cada ser humano tiene en la cabeza una flor es decir un punto de manifestación del alma pero eso sí ¿en qué nos fijamos? nos fijamos en el sustrato que es tierra barro nos fijamos en el tallo y nos fijamos en el confinamiento de esta caja que es como un cuadrilátero un rectángulo donde se manifiesta olvidémonos de eso porque nosotros como almas estamos viviendo la misma paradoja seres que queremos manifestar la luz pero dentro de una estructura que es karmática de ahí que esté dentro de un seto de un cuadradito un parterre donde ahí las flores parece que no se vayan a escapar no se pueden escapar porque ya sabéis precisamente que la flor la flor tiene la raíz anclada donde la planta en la tierra donde tiene el alma arraigada su raíz en la personalidad en la forma el alma solamente se puede liberar cuando se destruye la forma no nos olvidemos de eso y llegará un día que hayamos ido de esta comprensión de alma a las ideas sobre todo la parte abstracta con lo cual ya tendremos una conciencia muy amplia lo abarcará casi todo y sobre todo a la captación intuitiva de la monada que es la totalidad claro nosotros no entendemos lo que significa totalidad porque tenemos la vista enfocada en un punto en la coordenada espacio-tiempo más bien en el tiempo que en el espacio por lo tanto lo que vemos es profundamente limitado y no hace justicia a lo que en realidad hay tampoco estamos preparados para una revelación para que nos quiten lo que tenemos la venda que tenemos en los ojos y nos revelen una realidad que ya os digo no estamos revelados todavía preparados nuestros vehículos deben estar mucho más preparados para ver lo que hay hay grandeza desde el punto de la conciencia arquetípica hay grandeza desde el punto de vista de la conciencia personal no hay grandeza tal y como la entendemos habitualmente hay destrucción de formas porque las formas las formas son las que impiden que las ideas y la divinidad se manifiesten las ideas y la divinidad y por supuesto la conciencia aunque la conciencia ya os he dicho antes que necesita de la forma para manifestarse llegó un momento que la forma ya es una cárcel dice elegido dice el maestro unas pocas palabras que encierran la revelación y simbolizan su carácter pero todas estas revelaciones constituyen una gran revelación unificada que va abriéndose lentamente ante los ojos de la humanidad pequeñas revelaciones constituyen una gran revelación unificándose y abriendo lentamente ante los ojos de la humanidad hay que decir que como estamos en Aries cuesta mucho materializar cualquier idea en el plano físico ya sea creando organizaciones creando acciones o haciendo que los seres actúen de manera espontánea como sin necesidad de recurrir a la organización cuando uno presume de formar parte de un grupo y presume de carnet y cosas de estas y de estar afiliado uno ha cristalizado la conciencia ¿por qué? porque la organización en el campo esotérico de manifestación del alma ha de ser siempre mínima la organización si es que existe ha de funcionar como un organismo es decir dando suaves y sutiles orientaciones no exigiendo esto esto y aquello sé que exigir quiere decir que los destinatarios del mensaje no están preparados por lo tanto no merece la pena malgastar las energías y por su descontado ni más ni menos que generar karma ¿continuó? dice la luz del yo inferior personal revela al hombre el mundo de las formas de la materia del instinto del deseo y de la mente la luz del alma revela la naturaleza de la relación que existe entre estas formas de vidas y el mundo de lo amorfo y el conflicto entre lo real y lo irreal la luz de la intuición despliega ante la visión del alma dentro de la personalidad la naturaleza de Dios y la unidad del todo es más o menos lo que hemos hablado antes lo vamos a repetir la luz del yo inferior revela al hombre el mundo de las formas es verdad a medida que uno tiene un poco de comprensión empieza a entender las formas para qué sirven y sobre todo qué función específica con qué objetos se han desarrollado aquí tenemos muy claro la detrás de la planta esta no es una rosa me parece que es una una dalia creo que es una de la japonesa en el fondo vemos un invernadero precisamente donde se ponen las semillas para que las plantas vayan a crezcan en un ambiente de atmósfera protegida y luego salgan fuera se puedan trasplantar si nosotros entendiéramos que cada forma en el fondo está conteniendo un tesoro es decir algo que está germinando y que cuando llegue el momento propicio hay que sacarla del tesoro ese de la parte que está protegida y ponerla exponerla a los rayos del sol directamente entenderíamos que en el sendero nos estamos preparando durante una cantidad de tiempo increíble si se pudiera contar así hasta que llega el momento en que podemos revelar a través de la transmutación transformación y transfiguración de la personalidad lo que en realidad somos almas encarnadas dice la luz del alma revela la naturaleza de la relación que existe entre estas formas de vida y el mundo de lo amorfo el mundo que no tiene forma y el conflicto entre lo real y lo irreal cuando se desarrolla el sentido esotérico entiende uno el por qué hemos encarnado para qué estamos aquí y sobre todo hemos descubierto la causa si solamente tenemos una visión materialista porque nuestra conciencia es la que es puramente concreta y no queremos plantearnos nada más no vamos a encontrar solución al enigma de la vida probablemente tendremos de todo desde el punto de vista material pero careceremos de esa chispa de manifestación del alma que básicamente es una gran duda solamente que solamente sé que no sé nada es lo mismo que decir estoy profundamente soy inseguro no conozco aquel que realmente está muy seguro de lo que conoce seguramente seguramente todavía es víctima precisamente de que esto de una mente de deseo y de un instinto por lo tanto entendamos que si nos abocamos al descubrimiento de la luz y a la presencia del alma todo lo que tenemos alrededor se va a tambalear al final nos vamos a quedar con la expresión maravillosa de esta dalia roja es lo que nos interesa lo demás lo demás es totalmente superfluo dice la luz de la intuición despliega ante la visión del alma dentro de la personalidad la naturaleza de Dios y la unidad del todo realmente el iniciado descubre que por una pequeña parte puede descubrir al todo nosotros estamos en el camino no de la síntesis sino de apercibirnos claramente de la multidiversidad y en momentos contados tenemos la oportunidad de ver que está todo interconectado que somos uno tal vez esta pandemia famosa que lo estamos viviendo a nivel mundial pueda darnos una idea aproximada de lo que es el ideal acuariano que es la unión de almas la unanimidad no la unión de formas porque eso es absurdo continúo dice la inquietud que proporciona el deseo por lo material tratando de ser satisfecho en los tres mundos cede su lugar oportunamente a esa aspiración para establecer contacto con el alma y lograr la vida del alma a su vez esto es reconocido como un paso dado hacia esas grandes experiencias fundamentales que denominamos las cinco iniciaciones mayores las cuales revelan al hombre el hecho hasta entonces ignorado de su inseparabilidad y de la relación de su voluntad individual con la voluntad divina dice la inquietud que proporciona el deseo por lo material tratando de satisfacerlo en los tres mundos cede su lugar a la aspiración para establecer contacto con el alma y lograr la vida del alma es el camino de transmutación de la personalidad transformación transfiguración lentamente hasta que la personalidad es capaz de vivenciar por sentarse en lo que viene de la parte más superior la parte más abstracta la parte del alma ya no le interesa el mundo del deseo o está controlado y tiene su mínima expresión dice a su vez esto es reconocido como un paso dado hacia esas grandes experiencias fundamentales que denominamos las cinco iniciaciones obviamente ya nos gustaría poderlo decir con una experiencia bastante amplia pero si no conseguimos domesticar la personalidad y cambiar la polaridad de la misma desde el mundo de los deseos de los sentidos y abocarla a un sentido sintético y a un contacto continuamente con el alma es decir una presencia real y una expresión real de la misma realmente todavía no estamos preparados el día que eso acontezca deberíamos entender entonces que cada vez que nos aposentamos más en la luz las dificultades a nuestro alrededor van surgiendo pero son dificultades que tienen que ver con nuestro pasado y sobre todo con la forma en que en el presente encaramos el tema del acercamiento al alma y su expresión por lo tanto cada uno tendrá una determinada prueba no importa cuando esta prueba está mínimamente resuelta en ese momento te van a llamar para acudir a determinada reunión y allí te van a hacer algo es decir vas a ser bendecido y esa bendición te va a dar un potencial tremendo para actuar en los tres mundos sobre todo cuando llegas a la tercera iniciación te dan suficientes herramientas para trabajar a unos niveles que hasta ahora desconocías ¿por qué te lo han dado? porque saben que pueden confiar en ti y muy especialmente porque has demostrado en tu día a día que no has dejado nunca el empeño de continuar adelante revelando cada vez más precisamente la vida de la divinidad que es precisamente la luz del alma también dice las cuales revelan al hombre el hecho hasta entonces ignorado de su inseparabilidad y de la relación de su voluntad divina con la voluntad divina me imagino que a estas alturas ya de la película de la evolución entendemos que la voluntad individual en el fondo en el fondo es una mala copia de la voluntad divina y que en el mundo del deseo es una muy mala copia de lo que es la voluntad espiritual pero entendamos que como estamos evolucionando no podemos ir a la meta sin haber partido del inicio haber consumado todas las etapas satisfactoriamente y no importa como hemos llegado a la meta y cuando hemos llegado a la meta simplemente la meta es la iniciación el portal la apertura a una nueva conciencia y se nos da por derecho propio no por regalo continúo dice la nueva cultura surgirá y vendrá la existencia a medida que aquellos que tienen conciencia de la luz y comprenden el objetivo del servicio puro que inevitablemente presupone tal estado de conciencia prosigan con la tarea asignada una tarea autodesignada en todos los casos de vivir y enseñar la verdad respecto a la luz cuando se ofrece la oportunidad esto es servicio básicamente las adelfas estas nos hablan de servicio de irradiación sin pedir nada a cambio la nueva cultura surgirá acuario y vendrá la existencia a medida que aquellos que tienen conciencia del alma y los aspirantes y discípulos comprendan que el objetivo del servicio puro que inevitablemente lleva consigo este estado de conciencia prosigan en su tarea una tarea autodesignada por ellos no por otro no vale no vale además el maestro no te dice nada el maestro insinúa 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 en todos los casos de vivir y enseñar la verdad respecto a la luz y cuando se ofrece la oportunidad la pregunta que nos podríamos formular aquí es cuando se ofrece la oportunidad de irradiar luz y de enseñar la verdad mi opinión personal es que se ofrece siempre 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 hay un aforismo en las enseñanzas de la India que hablaba de que el discípulo debía ser tan puro que aun caminando por el barro no se manchaba o algo así o algo por el estilo sus ropas sabéis que esto no es posible técnicamente tú te metes en el barro puedes llevar un traje muy bonito porque te vas a empatizar bien te vas a manchar significa que tu conciencia no se identifica con eso ¿cómo se consigue? no huyendo de los conflictos viviendo los conflictos con determinación a medida que un conflicto una dualidad extrema entre lo más arquetípico que hemos evidenciado que sea en este caso la presencia del alma y el mundo de la forma cuando la forma actúa de una manera difícil y dura es no identificarse en el fondo con el conflicto sin embargo darse cuenta que mediante la inalterabilidad del alma manifestación del cuarto rayo uno conseguirá que la como alma irradiar más ahora eso sí ha tenido que hacer un trabajo ímprobo para ver las razones de cada lado y sobre todo apostar por un punto neutro que precisamente le aparta de ese mundo de la forma que muchas veces es el que realmente te llega a ahogar la conciencia la última ya digo Jesús dime eso último que hemos leído eso nos ayudaría en estos tiempos nos ayudaría muchísimo en tanto y en cuanto a la gente se le pudiera hablar que por ejemplo la muerte como tal no existe y que aunque hayamos visto esos trenes cargados de personas que ya han desencarnado que en el fondo no nos preocupemos porque esto acontece en la tierra con bastante frecuencia que nos ha tocado nosotros el mundo capitalista el mundo que está bien y nos parece que es como una maldición que una guerra mundial sí que lo es una guerra diferente porque claro la gente sabe dónde está el frente de batalla con este virus no se sabe dónde está el frente de batalla está en todo el planeta tierra pero esto ya lo sabíamos cuando empezaron a circular los virus a nivel de la informática de la computación ya nos dimos cuenta que éramos muy vulnerables y precisamente este bicho ataca los pulmones claro uno puede estar sin comer y sin beber un tiempo muy poco pero sin respirar no puede vivir nadie hablando en plata cuando te explican que por ejemplo gente que conozco que me ha explicado que los cogen y los ponen boca abajo en las UCI y le ponen el respirador es con la intención de que el aire que penetra les sea capaz de ir poco a poco ensanchando los alveolos porque este este virus ataca los alveolos por lo tanto el aire no puede respirar no te entra poniéndolos boca abajo inconscientes el propio peso del cuerpo hace que los alveolos se vayan poco a poco ensanchando de ahí la necesidad de los famosos respiradores si esto lo pudiéramos potenciar en el plano físico entenderíamos por ejemplo que ese aire que necesitamos en el fondo esotéricamente es la luz del alma para nosotros es la luz y para cualquier ser humano y hacer las cosas bien es la luz del alma manifestada también iluminación vaya la última dice la iluminación es lo que deben buscar la mayoría de los aspirantes han de cultivar el poder de emplear la mente como un reflector de la luz del alma dirigiéndola a los niveles del espejismo y por lo tanto disipándolo la dificultad reside en hacerlo en medio del sufrimiento y de las decepciones producidas por el espejismo requiere apartarse mentalmente en pensamiento y deseo del mundo en el cual la personalidad actúa habitualmente centrando la conciencia en el mundo del alma para guardar allí silenciosa y pacientemente los acontecimientos sabiendo que la luz brillará y la iluminación vendrá oportunamente la luz existe la luz vendrá la luz debe disipar el espejismo el problema está que el tipo de luz que vamos trabajando en estos momentos generalmente nos genera ilusiones espejismos y mallas vamos en el camino adecuado tal vez había que decir que hay que perseverar más hay que olvidarse de uno mismo mantener a flote la impersonalidad la inofensividad y evidentemente la correcta palabra que no es la palabra hablada como decimos habitualmente el correcto pensamiento no la palabra hablada uno puede tener una salida extemporánea y soltar un taco eso no significa nada lo que sí significa y mucho es no nos quedemos en la forma y vayamos a la parte interior me hace mucha gracia mucha gente que he conocido y sigo conozco y conozco en estos tiempos que van de calladitos de calladitos y cuando uno está a su lado no se encuentra nada bien porque sabe muy bien y sospecho y lo veo que tienen un mundo interior que es una plena turbulencia continuamente están pensando y deseando sin embargo por fuera lo fingen muy bien pero a mí esto no me vale me vale más lo que hay dentro no lo que uno aparenta bien me parece que hemos llegado al final vamos a hacer ¿tenéis alguna preguntita? antes de hacer un mantra y cortamos pues una porque como a nadie pregunta nada dime dime ya que estamos en Aries y va a ser la luna llena esta madrugada y las cualidades del alma que ponemos al principio podría ser el pensador el que mejor refleja es el pensador pero la cualidad ariana por excelencia es la resolución aquí estoy yo y yo me manifiesto el primer rayo está para algo está para algo el primer rayo hombre faltaría más faltaría más además la fuerza de un sexto rayo de Marte eso te está diciendo algo un cuarto rayo de Mercurio un séptimo de Urano ¿qué te están diciendo? adelante adelante lánzate 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 y tanto es que si no no se consigue nada si una persona no tiene esas cualidades como Leo por ejemplo a ver de qué cómo vamos a tener equilibrio no olvidemos que Aries y Libra son hermanos evidentemente todo este potencial de resolución se debe de manifestar en equilibrio en Libra y lo más fastidioso en la tierra es manifestar el equilibrio hay gente que dice que lo tiene pero en el fondo es que vive ajena a los conflictos y el suyo pues lo tiene bajo siete llaves seguramente que la luz el amor que la luz y el amor y la voluntad también y el poder y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra restablezcan el plan de Dios en la tierra que así sea que así sea y cumplamos con nuestra parte y cumplamos con nuestra parte que así sea y el poder y el poder y el poder Gracias por ver el video. 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 Gracias.